bueno amigos esto se está poniendo bien interesante con beat your priest token ya que se han quemado 4 trillones que está valorado a 650 mil dólares quemado ya que ha sido ya se mandó a la cartera muerte y aquí tienen pues las pruebas de la transacción para todas las personas que están interesado en ver si se quemó o no se quemó si es verdad no es verdad si se quemaron esas monedas y aquí pues aquí está la prueba así que si tú quieres checar la moneda oficial y la página oficial aquí en tu ex aquí tú vas a ver lo que está pasando con priest token todo lo que está pasando ahorita mismo ellos tienen 566 mil seguidores hasta ahorita y tienen también lo más reciente que ellos han publicado aquí ahorita mismo es publicar en noviembre 21 que 4 trillones vienen bien pronto que si estamos bien entusiasmados con esta quema y sí claro que sí aquí para que marcan su calendario para que se quemara este 24 9 a las 8 utc con 4 trillones de quemas este evento que tienen potencial en reducir el supply también incrementar la demanda también de la moneda y eso está pasando ahorita mismo para todas las personas que todavía no creen en esta moneda que andan todavía ahí quejándose y todo eso bueno bueno hagan sus decisiones van a adquirir la no lo van a adquirir si le van a holdir a largo plazo pues holdena a largo plazo si no la quieren pues déjenla tranquila que se vaya de a que las otras personas hagan sus propias decisiones yo estoy montado aquí en el barco a largo plazo todavía con más de 500 millones ya de 500 billones de monedas no 500 millones de monedas que tenemos hasta ahorita así que vamos a ver qué pasa más adelante y ahorita pues vamos a ver rápidamente lo que está pasando aquí en subiescana aquí estamos viendo que ellos tienen un trillón un cuatrillón que fue el el supply total que ellos empezaron verdad hasta ahorita tienen tienen tenemos ya 185 mil 464 holders hasta ahorita mismo hay un total de transferencias de 2.9 millones de transferencia pero viendo rápidamente aquí ya donde estamos en los holders aquí estamos viendo el null adjust que aquí donde se está mandando todo lo que están las quemas ellos hasta ahorita han quemado 61.3 por ciento de quemas de su moneda más de la que tiene quemada shiba inu shiba inu tiene 48 49 por ciento solamente del supply es de un cuatrillón también lo mismo han quemado 613.6 trillones de monedas que está valorado más o menos a 95.5 millones de dólares o sea que se están quemando esas monedas y se están sacando de circulación rápido lo más rápido que se pueda porque ellos tienen una una propuesta de que posiblemente quieran quemar o van a quemar casi un 90 95 99 por ciento del supply es para poder estar en esos precios ya más alto ahorita mismo estamos viendo un incremento de precio de más o menos unos puntos 52 por ciento en las últimas 24 horas todavía se mantiene con seis ceros con unos cinco así que si tú quieres agarrar tus 100 millones o un billón de monedas de pre stocking y de tenerlo este es el momento con solamente a ciento y tanto dólares que tú puedes estarle metiéndole más si eso es lo que tú quieres para que ese billón de monedas este es el momento todavía a un precio más bajo ahorita mismo el volumen 4.86 por ciento con un volumen de 1.9 millones de dólares mira la circulación que tiene ahorita del supply solamente son 395 trillones de monedas menos de la que tiene shiba inu amigos así que yo le veo muy potencial a esta moneda solamente con que alcance ese ese market cap que tiene ahorita shiba inu posiblemente estaría pasando ese precio de shiba inu que más adelante la vamos a comparar shiba inu y bridge token para ver qué precio tendría la moneda si alcanzara el market cap que tiene ahorita mismo shiba inu así que estén pendiente para ese para ese vídeo ya viendo rápidamente aquí pues ya donde están las gráficas pues estamos viendo que aquí se ha mantenido en rojo un poquito pero todavía con los seis ceros con uno que no hemos pasado a los siete ceros y eso llegara a pasar pues estaría más barata la moneda para poder incrementar esa posición aquí vemos también la subida que ha tenido también llegando hasta la 116 se ha mantenido todavía aquí arriba abajo arriba abajo pero se mantiene todavía ahí en esa posición hace un mes la moneda pues estaba también con el que llegó aquí un poquito más abajo llegando más o menos a una mínima de seis ceros con uno cuatro pero aquí todavía se mantiene se ha mantenido todavía entre los seis ceros con uno hace un mes hace un año ya la moneda pero me imagino que estaba también en diferentes niveles hace un año la moneda aquí estaba ya entre los seis ceros con tres tres o sea estaba un poquito más arriba llegando a una montan hay de seis ceros con seis más o menos por aquí que llegó seis ceros con seis uno con un volumen de 15 millones de dólares que fue el 27 de febrero de este año y luego pues aquí ha tenido también sus mínimas que ha llegado la mínima hasta los seis ceros con uno pero es un momento bien bien muy bueno también para agarrar esas monedas aquí pues altan hay que ha tenido la moneda pues sabemos que llegó hasta los cinco ceros con cinco ceros con unos seis más o menos que tuvo la moneda con un volumen de 31 millón de dólares aquí tenía pues un precio más bajo aquí entre los 7 8 0 si tú aprovechas de incrementar a comprar la moneda que constaba aquí en estos precios bajos aquí tal vez al momento que llegó este altan hay tú ya tuviese sacado tus miles y miles de dólares de ganancia así que dependiendo lo que ustedes vayan a hacer con sus inversiones eso es lo más importante así que puede checar también todo eso puede checar también los links que ellos están aquí compartiendo para todos ustedes también que están anunciando aquí un nuevo partnership aquí mismo con visión punto punto game aquí mismo para todas las personas que tienen están interesados así que busquen todos esos enlaces aquí en sus cuentas oficiales pero todos modos regresamos un nuevo vídeo no te vayas porque venimos con mucho mucho más